Te pregunta el Señor en esta hora ¿Dónde está mi siervo? ¿Dónde está el siervo que prometió que iba a hacerme fiel? Aunque vengan las luchas y las tempestades ¿A dónde está el siervo? ¿Dónde está el siervo? Dice que ayer prometió serme fiel ¿Dónde está el siervo que ayer? Dijo siempre te amaré Aunque luche y tempestad Se levanten contra mí Yo nunca te dejaré Mi Señor ¿Dónde está el siervo que ayer? ¿Dónde está el siervo que ayer? Dijo siempre te amaré Dijo siempre te amaré Aunque luche y tempestad Se levanten contra mí Yo nunca te dejaré Mi Señor Dime qué te sucedió Dime quién te lastimó Dime qué es lo que pasó Dímelo Dime qué te sucedió Dime quién te lastimó Dime qué es lo que pasó 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 Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y a esa obra que hacía el principio Recuerda en un momento Que le prometiste a Dios Que le ibas a servir Y acuérdate Cuando le dijiste Señor No habrá nada que me aparte Ni que me aleje de tu presencia Señor Voy a servir Te pasa lo que pasa Acuérdate Vuelvete a mí No corras No te vayas Tú sabes que te amo Y que por ti sufrí Vuelvete a mí No corras No te vayas Tú sabes que te amo Y que por ti sufrí ¿Dónde estás el amor que ayer Prometió serme fiel? ¿Dónde estás el amor que ayer? ¿Dónde estás el amor que ayer? Yo nunca te dejaré Mi Señor Dime qué te sucedió Dime quién te lastimó Dime qué es lo que pasó Dime qué es lo que pasó Vuelvete a mí No corras No te vayas Tú sabes que te amo Y que por ti sufrí Y que por ti sufrí